Shuella San Francisco A la distancia se puede observar su capilla Este es un lugar, un área que ha sido destinado para llevar a efecto a una obra en beneficio de la Shuella Pero sin embargo en estos momentos se mantiene paralizada y la comunidad obviamente que ha generado una enorme preocupación porque nadie, absolutamente nadie ha dicho nada razones, motivos o han dado una explicación del por qué se ha paralizado la obra o se ha abandonado ¿Quién es el ingeniero residente de esta obra? ¿Bajo quién está la responsabilidad de llevar adelante estos trabajos? Seguramente que los dirigentes van a tener que... Esta es parte de un embaulado se supone y por deducción lógica que ha destinado para evacuar aguas de lluvia Pero está un poco salido hacia la calle Mayaico Aproximadamente dos metros Esto quiere decir que si hay una respuesta técnica o carece de respuesta técnica Sobre esto y mucho más ya lo haremos con la comunidad ¿Qué pasa en este lugar con esta obra que se ha paralizado? A ver, el problema es que ellos quedaron cuando la obra que estaba a esta obra para 6 meses en 180 días y ya van los 7 meses Ahora, ese no es tanto el problema El problema es que cómo está esta embaulada que lo han hecho lo han dejado en una parte de arriba No sé si el alcalde es que no sabe que esto es un río completo Esto tenían que dejarlo abajo y hacer la canalización todo hasta llegar a la Velasco y Barra A la otra es que aquí ¿Cómo van a dejar esta obra? Si van a trabajar pongan un guardián Y si no, saquen las cosas porque se están metiendo a fumar aquí adentro en el parque ¿Quién es el ingeniero responsable de esta obra? Aquí yo he conversado con el ingeniero Ferrer no sé cuál será porque creo que aquí hay tres ingenieros no sé cuál serán pero solamente el que yo tengo conocimiento es el ingeniero Ferrer que está en la mano de esta obra ¿Les han informado que esta obra se paralizaba? Sí, el ingeniero ya se informó ya se llevó todo por falta de recursos Ahora, si están faltas recursos económicos nadie está en contra de que la obra no se dé que se la haga pero para hacer las obras deben de planificarle cómo estaban económicamente el municipio Ahora lo que más cumbre es que dicen la obra abandonada Ahora, entonces, saquen estas lonas porque esto es un peligro esto es para delinquir Aquí se mete la gente La gente ya aquí se meten a fumar y se meten jóvenes a hacer que cosas se meten ¿Por qué? Por la que tenemos una capilla aquí y esto no puede estar encerrado para que la gente venga aquí a fumar droga Ahora, ¿cuál es su llamado a la autoridad para que inmediatamente le presten la respectiva atención? Él tiene que salir como la máxima autoridad que es el alcalde A ver, se paralizó la obra por favor, el ingeniero sáqueme esa lona y cuando de nuevo tengan los recursos se reinteran que deben de sacar esta lona y más que todo esto tienen que hacer el canal que un colector que según que iban a hacer para mandar las aguas aquí y no hay nada y se los avecina la etapa invernal entonces nosotros si ellos no toman las debidas medidas nosotros vamos a buscar máquinas y romper en la parte del medio donde había las zanjantes para que las aguas salgan aquí al embablado y tratar de limpiar responsable de la autoridad responsable de la autoridad y si no lo hace nosotros lo vamos a hacer porque ustedes como pueblo como comunidad porque nosotros la ciudad de San Francisco nos lo van a exponer al peligro por la irresponsabilidad por la irresponsabilidad de otro entonces eso es lo que nosotros estamos buscando que se tomen acciones si no van a hacerlo pues vengan, saquen su lona y para cuando van a trabajar vueltas las ubiquen porque por ahora esto no puede estar así este espacio probablemente ha sido destinado para guardar conservar y mantener seguro algunas herramientas y productos que son destinados en esta obra en la construcción del parque en la ciudad de San Francisco el cerramiento está prácticamente destruido porque se trata de un material que muy poco tiempo dura por efectos de la energía solar en la construcción